Ministra de Transición Ecológica, más de seis años. Es la responsable de las confederaciones hidrográficas, cuya competencia es la limpieza de los ríos y barrancos. Lleva años ignorando la limpieza de cauces por motivos ecológicos y presupuestarios. Nosotros siempre defendemos que la vegetación de ribera es precisamente lo que mitiga el efecto de las inundaciones. En 2021, su ministerio presupuestó una obra en el Barranco del Pollo por 35 millones de euros. Solo cuatro meses después, se paralizó por falta de disponibilidad presupuestaria. Entre 2022 y 2024, su ministerio ha dedicado 42 millones de euros a publicidad institucional. Hola, me llamo Pablo y soy de Rochónico. Por no hablar de que Zapatero suspendió el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba una presa en Cheste para mitigar las inundaciones. Su ministerio tomó la decisión de desaguar 7.000 millones de litros del embalse de Forata para evitar la rotura de la presa. Lo hizo sin avisar a las poblaciones de lo que se les venía encima. Parece ser que ahora muchos están justificando en que mandaron no sé cuántos correos. Perdona, si vas a abrir y nos vamos a ahogar, porque nos vamos a ahogar, llama por teléfono a la central de policía y avisa cagando leches. Disculpa la expresión. Y todo esto pasó con la ministra desaparecida y dedicada en exclusiva al examen para ser comisaria europea. Si el cambio climático mata, ¿por qué no han hecho nada para paliar sus consecuencias? Adaptar nuestras ciudades, nuestros campos, infraestructuras, para que sean más resilientes a las nuevas realidades climáticas. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes en estos momentos nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy ha sido un día, pues un día más, un día más donde hemos visto la miseria moral de este gobierno. Teresa Rivera ha llegado al Parlamento a mentir, a mentir como nunca. Teresa Rivera ha llegado al Parlamento a echar la culpa de que ella es una inecta y que tiene las manos, voy a decir, no manchada de sangre, manchada de barro. Pero tendría que haber dicho lo primero, manchada de sangre. Lo tendría que haber dicho, pero voy a guardarme y voy a decir que tiene manchada de barro por la gestión que ha hecho, en este caso, del desastre de la dana en Valencia. Teresa Rivera ha mentido una y mil veces. La culpa no es de ella, la culpa es de Mazón, la culpa es de Rajoy. Después, amigos, que llevan, en los últimos 20 años, lleva el PSOE, lleva 14 años gobernando y dice ahora que la culpa es de Rajoy cuando lleva 6 años gobernando. Esto es una miseria moral increíble, increíble. Y esta tiparraca, y esta tiparraca, ojo, va a ser la comisaria europea. ¿En qué mundo estamos cuando una señora que, según los primeros indicios, pruebas, puede ser responsable penal del desastre de la dana al abrir las presas, inundar los pueblos, además, abrir las presas sin previo aviso? Porque lo que hay que recordar a todo el mundo, señores, que en muchos pueblos no llovía, que en muchos pueblos fueron inundados porque se abrieron las presas de forma descontrolada y sin previo aviso, que la gente estaba en los centros comerciales, que la gente estaba haciendo vida normal porque no caía el diluvio universal. El diluvio universal, según dicen los alcaldes de los pueblos, fue creado por una gestión de unos ineptos, de unos inútiles, que crearon un tsunami deliberado. Y viene aquí a decir, después de más de 20 días, que ni se presenta en Valencia, a decir esta tipa, a decir que la culpa es de Rajoy, váyase usted al guano, váyase usted y toda su calaña zarraspastrosa al guano. Estamos ya hartos. Los ciudadanos están hartos. Las víctimas de la dana están hartos. Que encima, encima que les inundan, encima que son los inútiles, encima que no hace las obras y que presume de no hacer las obras y que presume de lo que ha pasado, porque es que presume del desastre, encima se pone una medalla en el pecho y le echa las culpas en contrario. Esto es, amigos, de Aurora Boreal. Vamos a escuchar hoy en el Parlamento, vamos a escuchar al Partido Popular, pues cómo ha atacado a la señora Rivera, la señora Rivera que, como siempre, esta gente, amigos, nunca van a admitir que son una panda inútiles y al estilo comunista, mentira sobre mentira y al día siguiente más mentira. Veanlo. Sí, responsable usted, señora Rivera, y cómplice de compromiso cuando a través del Consejo de la Horta se desestimó uno de los proyectos que también hubiesen minorado los daños. Responsable de que el SAI no tuviese suficientes puntos de información hidrológica en el Barranco del Pollo. Y responsable, escúcheme bien, también de que el Barranco del Pollo no contase con sistema de alerta temprana, como sí cuentan otras demarcaciones en España. Responsable de que el Gobierno, es decir, usted, no informase a nadie durante las dos horas y media más críticas de la historia reciente del pueblo valenciano. Responsable de no declarar la situación 3 cuando la presa de Forata estuvo a punto de revantar. Usted, señora Rivera, demostró que era ajena a todo lo que estaba pasando en esos momentos en Valencia. Y yo le pregunto, a la vista de una gestión claramente negligente, si resulta comisaria, si los tiene, ¿va a trasladar a la Comisión Europea los problemas judiciales por su mala gestión en España? Por supuesto que visitaré Valencia. Como ha estado destacado el secretario de Estado... Por favor, un poco de silencio, si no es imposible. Les ruego silencio. ...de medio ambiente durante diez días trabajando allí. Como han estado los trabajadores de la EMET y la Confederación Neográfica para con quienes ustedes no han tenido el más mínimo respeto y han pretendido también imputarles la incompetencia de los responsables en materia de protección civil y emergencias. Seamos serios porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de la EMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Pero amigos, es que luego veremos los avisos rojos de la EMET. Luego lo veremos porque es que esta tipa la hemos pillado con el carrito de los senadores. Aquí ya nos está hablando de... de negligencias. Aquí se están hablando de crímenes o de presuntos crímenes contra la población valenciana. Presuntos crímenes contra la población valenciana. Es lo que ya estamos hablando. Aquí no hablamos de que si Manzones se tomaba un carajillo con la señorita esta o la otra. No, no. Aquí las inundaciones se producen por el tsunami, por la gestión que provoca un auténtico tsunami. La confederación del Júcar y la responsable que es esta tipa. No estamos hablando de nada más. Si... ¿Cómo va a mandar la comunidad valenciana la alerta de lluvias y que no salgan de casa? Cuando el AMET y luego lo veremos dijo que a las 6 de la tarde dejaba de llover que bajaban las lluvias. Si es que no fueron las lluvias que cayeron en el Paiporta. No. Si hubo sitios que no hubo ni lluvias. Fue el tsunami que crearon estos desgraciados. Que crearon un tsunami que mataron a las personas. Y ojo que no solo es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica sino esta responsabilidad. ¿Dónde estaba el número uno de la Confederación Hidrográfica? ¿Dónde estaba? En Colombia. En Colombia. Durmiendo la siesta de los justos. ¿Dónde estaba esta tiparraca? Preparando para ser comisaria. Comisaria de Soros, por cierto. Pero aquí, amigos, Juan Diego Requena y ya lo estamos sacando todos los días porque esto es una noticia que te llega a ser una noticia nacional. Habla directamente de que la gestión de la que gestione la conferencia de Júcar fue una gestión vamos a decir presuntamente criminal. Él dice criminal. Veanlo. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba. A ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la neutralidad fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado. Y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo estamos inquietos con la presa de la forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo. Mira la presa de la forata que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. ¿Adrede? Sí. Pues una negligencia atreve. Dice, sí. Y es que amigos es muy difícil entender que abran todas las presas a la vez que le enchufen 7.000 millones de litros al caudal sin previo aviso y encima que avisen cuando ya están inundados los pueblos. Es que es una gestión criminal. No tiene otro nombre. Cuando hay unos protocolos amigos que marcan las normas. Pero es que esta tipa encima se ha reído de todo. Si es que miren la cara la cara que tiene de esperpento de mala. Si es que la cara es el reflejo del alma. Vean la cara. La cara del mal lo van a ver en esta señora. Dice que no va a Valencia eh la señoritinga esta que no va a Valencia porque está trabajando en su despacho. ¿Tú qué vas a trabajar? Si no has trabajado en tu vida. Si eres una paniagua de toda la vida y una inecta y una servil a Soros ni siquiera a Sánchez a Soros y luego lo veremos cuando la han nombrado comisaria europea. Vamos a escuchar amigos y fíjense la cara de este esperpente. Hablo con rigor con seriedad y con transparencia. No voy a hacerme fotos sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del ministerio contando lo que ha ocurrido y hoy entraré al detalle. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AMET y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. Pues esta señora ni ha trabajado ni estaba ni se la espera porque estaba trabajando para ella misma para ser comisaria. ¿Dónde estaba usted el día 29? ¿Dónde estaba señora Rivera que bajo su responsabilidad han muerto más de 200 personas? ¿Qué ha arruinado a Valencia? ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué abrió las presas y no avisó a los pueblos? Señora Rivera tendrá que responder ante Dios y ante la patria y ante la justicia. Porque es que encima hoy ocultando los datos las dos horas que se callaron amigos se callaron durante dos horas cuando el caudal del Pollo del barranco del Pollo era cuatro veces era cuatro veces superior al caudal del Ebro. ¿Por qué se calló usted los datos? ¿Por qué inundaron esos pueblos? ¿Por qué abrieron las presas sin orden y control? Pues fíjese lo que dice este personaje sin esto. Fíjese. Señora Begoña Gómez esta vez ¿qué le pasa señor Bolaños? ¿Pasa algo? Se lo digo en serio. Vamos a ver el pasado día 30 la Guardia Civil registró el despacho del fiscal general del Estado por órdenes del Tribunal Supremo. Intervino su ordenador su tableta y su móvil y clonó todo su contenido. Evidentemente esto no es. Pero vamos a ir amigos donde la señora Rivera dice que la MEZ la agencia meteorológica funcionó perfectamente que dio la información perfecta de que iba a haber lluvias extremas. Vamos a escucharla. Tampoco es cierto que la la MEZ señora Muñoz como aparentemente utilizó como argumento de autoridad el señor Mazón dijera que la alerta fuera a terminar a las 18 horas. En todas las recomendaciones he intentado hacer un recorrido pedagógico en mi intervención se avisa de lo importante que es a partir de determinado umbral de riesgo estar pendientes de las actualizaciones que hace la MEZ como así ocurrió ampliando hasta las 8 y ampliando posteriormente hasta las 22 horas. Eso sí si en un determinado momento se resta importancia esa alerta la posibilidad de que los ayuntamientos que esperaban sus llamadas o la población pueda prepararse. Pues otra mentira más amigos. Si es que es verdad Mazón dijo que a partir de las 6 de la tarde se paraba las lluvias. La delegada del gobierno de Sánchez dijo exactamente lo mismo y la MEZ dijo exactamente lo mismo. Dicen no es cierto que la MEZ dijo que a partir de las 6 de la tarde se paraba las lluvias. Claro que lo dijo. Claro que lo dijo. Pero si el problema no fueron las lluvias el problema es la gestión criminal que se hizo después. Pero vamos a ver amigos cómo está el señor ambiente. Vamos a ver el tuit de la MEZ que dice lo siguiente véanlo en pantalla. A ver si no lo ponen ahí lo tiene. Dice la situación sigue siendo muy adversa. Hay aviso rojo activado hasta las 18 horas. Banda de precipitaciones que cruzan en diagonal la provincia de Valencia. Muchos rayos en la olla de Buñol donde la intensidad es muy fuerte o terrencial. Llueve sobre mojado en Rivera. Pero qué película nos está contando aquí la bruja del oeste. Si es que lo dice la MEZ en ese tuit que la responsabiliza directamente que las lluvias van a bajar a las 18 horas. Pero que no fueron las lluvias lo que provoca las inundaciones posteriores. Por supuesto si es el agua que cae pero es la apertura y la gestión posterior lo que inunda Paiporta y el resto de pueblos porque quedan un tsunami. Esto es increíble lo de esta gente. Como hoy como siempre tenemos un super programa amigos y no se lo pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Vera. Junto al señor Vera tendremos también al Sid Ciberman al que se le une nuestra querida Esperanza Aguirre también estará el señor Pérez Roldán nuestro perito de moda el señor Araujo Maybro Petit desde los Estados Unidos en un programa que no se pueden perder ustedes. Recordarles dónde nos pueden ver TTT de Madrid TTT de Guadalajara de Galicia también nos pueden seguir en Aragón en Murcia en Valencia en Sevilla y las Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en televisores inteligentes en tablets si no tienen un televisor inteligente comprése un FI TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi ya saben que nos pueden ver en la plataforma Roku desde los Estados Unidos de América y también nos pueden seguir a través de TV Libertad en todas las cableras de Hispana América en redes sociales en Youtube ahí nos pueden seguir y amigos y sobre todo dar las gracias a Mari Carmen y todos los guerreros de la libertad y mándenos su mensaje de WhatsApp al número que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque después del repasito que hemos dado a la bruja del oeste que va a ser comisaria señores pregunta del millón si feijó se tiene que salir inmediatamente del grupo popular europeo después de la traición que ha sufrido esta tipa comisaria esta tipa con las manos manchadas comisaria esta tipa cabrió las presas que estaba de fiesta cuando se ahogaban los valencianos comisaria si aquí queremos ganar las elecciones señor fijó ponga ya lo que hay que poner encima de la mesa y déjese ya de de globalismo de agenda 2030 y de porquería de esta si el grupo popular europeo le dice a usted que va a votar a este engendro como comisario o usted se sale del grupo popular o va a tener consecuencias muy graves y es que amigos con lo que está pasando en España con un Pedro Sánchez que está a esto de a caer con un Pedro Sánchez que es un zombie que es un goceador drogi que es un apestado internacional que ayer directamente el juez peinado ya les ha pedido las cuentas tanto a él como a su mujer y sobre todo el certificado de si están casados para ver si están de gananciales o no si están por gananciales hubiera habido un lucro por parte de Sánchez por medio de esa maldita maldito máster pero ojo que Pedro Sánchez ya está cazado señores y señoras cuando altos cargos del gobierno de Sánchez piden a empresas que le paguen dinero al máster de su mujer con nombres y apellidos Pedro Sánchez jurídicamente está muerto y lo único que están preparando los jueces es directamente su imputación no se dan cuenta ya que es que esto es un partido ya son los minutos de la basura que son incapaces de aprobar unos presupuestos que dicen al BNG que es republicana y los terroristas que van a aprobar una cosa y a Jun la contraria si esto amigos es el circo de Don Pirolo lo malo que el circo de Don Pirolo tiene las manos llenas de sangre pasó con la pandemia con una gestión dramática y mientras y mientras moría la gente se dedicaban a robar está pasando ahora con con lo de la dana mientras se estaba ahogando la gente uno en Colombia el otro en la India la otra en Bruselas y mientras asaltando a la televisión española pero Sánchez jurídicamente está muerto cuando hay un correo electrónico de una señorita que trabaja para Moncloa que pide dinero que pide dinero a empresas para que financien el máster de Begoña Gómez Sánchez está muerto está cazado no solo es malversación de fondos sino el tráfico de influencias lo dijeron ayer los abogados y el juez peinado que es verdad que la dejó irse a Brasil pues va con una hormiguita poco a poco y van a caer no lo duden no lo duden y aunque Sánchez esté sujetado por el globalismo por Soros por esa máquina maldita y demoníaca que es la política la caída de Biden va a haber un cambio radical aquí en Europa y la von der Leyen que es una traidora una mujer perversa un engendro del mal tiene los días contados porque a este señor le está manteniendo con una sencilla razón a Europa le conviene que España esté empobrecida que sea un títere cuando más deudas vayan emitiendo y le vayan financiando menos capacidad de decisión es así cuando usted no tiene independencia monetaria pues qué es lo que pasa no tienen capacidad de decisión pero amigos al dama mañana va a testificar luego veremos ojo luego veremos con el abogado lo que presuntamente va a testificar al dama pero tarde o temprano esto no se sostiene no se sostiene un minuto más si hubiera habido una posición más fuerte del partido popular pues seguramente que esto hubiera caído pero por esperar a que caiga el fruto del árbol ya ven estamos que sin hacer tampoco nada les está arrasando precisamente ¿por qué? porque está defendiendo cosas con sentido común no a la agenda 2030 no al globalismo no a la mentira del cambio climático la gente no es tonta y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues ahí vamos a volver amigos y vamos a volver con muchísimas noticias porque la cantidad de mentiras que ha dicho Teresa Rivera la bruja del oeste o del este no me acuerdo de la película pero miren la cara y ustedes mismos deciden han sido respondidas por Esther Moyot por Esther Bravo vamos a escuchar porque es que la ha retratado en un momento espectaculares de Esther Bravo escúchenla muchos bulos los que han difundido estos días y me voy a dedicar a ir destapando algunos de ellos porque tendría que tener horas para poder desmentirlos todos mire ha dicho usted que en marzo la Generalitat le pidió más tiempo para utilizar las obras del Barranco del Pollo lo que pasa es que usted ha evitado decir que esas obras están paralizadas por una ley que hizo el Botanic y que la Generalitat le contestó que le dejase más tiempo que ya había iniciado los trámites para quitar esa legislación dígame una sola obra estructural que haya hecho usted de esas con retorno para 500 años y ya verá cómo no ha invertido usted en ninguna señora Ministra siguiente bulo la Unidad Valenciana de Emergencias hubiera salvado vidas una Unidad Valenciana de Emergencias que hizo el Botanic y no tenía contratado a ningún bombero ni pensaba contratar a ninguno siguiente bulo no se tomaron decisiones porque se estaba esperando al señor Mazón es mentira el señor Mazón no tenía que estar en el CECOPI artículo 5 del Plan de Emergencias de la Comunidad Valenciana no se decretó la Emergencia Nacional porque no son competentes señora Ministra no solo son competentes es que la ley les obligaba hay tres leyes la ley 17 barra 2015 de pretensión civil artículos 28 y 29 la ley de seguridad nacional artículos 15, 21, 23 y 24 y la ley del estado de alarma artículo 4.a ha dicho usted que las competencias en materia de pretensión civil son de las comunidades autónomas y que aplicar la situación operativa 3 sería invadir competencias esto es mentira artículo 149 de la Constitución la seguridad pública es exclusiva del Estado y en pretensión civil las competencias son concurrentes sentencias del Constitucional 123.84 133 del 90 168 del 2004 están ustedes diciendo que han colaborado y apoyado desde el primer minuto cuando lo que estaban haciendo en realidad era pagar publicidad en campañas de redes sociales para ir contra el que estaba dirigiendo la emergencia hubieran hecho eso con ella es delefinable señora Ministra a lo que se han dedicado ustedes estos últimos 22 días yo les traigo leyes y ustedes traen excusas señora Rivera en esta escala de debulos hay uno que me preocupa sobremanera dice usted en un comunicado el día 16 de su ministerio hoy lo ha vuelto a repetir aquí y el señor Marlasca que es magistrado lo dijo ayer en el Senado que el CECOPI estaba perfectamente avisado en tiempo y forma de los riesgos lo ha repetido hasta la saciedad la señora Ministra y que no tomaron decisiones porque no quisieron pero en ese CECOPI estaba la delegada del gobierno ella podría haber avisado al gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población y no lo hizo la ley les habilita para tomar el mando si no se toman decisiones oportunas y no lo hicieron señora Ministra esto es un dolo eventual de manual le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales usted ha reconocido que no adecuar el barranco del pollo ha sido determinante usted sabe que eso es importante desde 2011 y ha sido Ministra pues es que amigos la verdad que es un repaso si es que no ha dicho una sola verdad si es que esta gente van a cachondearse de los españoles cada vez que van al Congreso ¿esto qué es? es que miren lo que dice la noticia dice desesperación en el gobierno Rivera recurre a Rajoy y Bulaños a un bulo del 11M es que claro o sea la inecta la actitud voy a decir negligente por no decir criminal de esta Ministra voy a decir negligente por ser prudente pero la palabra adecuada no sería negligente es la anterior que ha sido su actitud la ha provocado más de 200 muertos y sale ahora que la culpa después de 6 años gobernando y de los últimos 20 años 14 ha gobernado el Partido Socialista que la culpa de Rajoy y si no hubiera gobernado Rajoy la culpa de Franco pero vamos ellos no tienen culpa de nada aunque son responsables de todo no tienen culpa de nada señora Sistimerva buenas noches muy buenas noches don Jesús Ángel ¿qué tal? pues ¿qué le ha parecido el esperpento un nuevo esperpento en directo de esta señora que encima encima von der Leyen la nombra comisario europeo para más sin ríos para que se revuelvan las tumbas los muertos por la riada de la dana y sobre todo yo creo que es un insulto a todos ellos sí es un insulto y la verdad es que a veces aunque sea solo a veces da gusto escuchar a una buena diputada como Esther Muñoz que trabaja y que sabe decir las cosas porque sabe lo que quiere decir a mí me ha parecido me ha parecido muy brillante ¿qué me parece Teresa Rivera? me parece todo un despropósito es verdad me parece que es un gesto de desesperación pero lo que revela no sé si usted está de acuerdo lo que revela es que ya apelan a la polarización y al raciocinismo más brutal en la sociedad española es decir la confederación del JUCAS resulta que ha sido destinada en los últimos años a chiringuito del PSOE resulta que no han hecho una sola obra resulta que la propia ministra ha sido abanderada de no hacer ese tipo de obras por razones ideológicas y medioambientales han prohibido limpiar fondos de los de los de los ríos han no han acondicionado el barranco del pollo es decir no han no han cuidado los sistemas de alerta hasta tal punto que ahora mismo acaban de como sabe usted de publicitar un concurso de urgencia para establecer medidores en el JUCAS los sistemas de medición que no tenían y entonces para Esperpento no sé para para el público propio para para los hooligans para para montar ruido resulta que la culpa la tiene Rajoy dan ganas de decir una palabrota pero no la voy a decir no se preocupe no no claro que da ganas de decir muchas palabras porque y yo creo que que hay una palabra que está empezando todos los telespectadores y va recibida va bueno va reseñada a la madre de alguien pero culpa que no tiene la madre lógicamente si lo que pasa es que es es gravísimo porque nos damos cuenta de que de que no es la primera vez pero que los cálculos políticos en el gobierno Sánchez son son sólo cálculos políticos cuando cuando está la delegada del gobierno en el centro de crisis autonómica de Valencia cuando se reúne la noche anterior la noche del 29 el propio ambiente de crisis en Moncloa en el que no está Sánchez porque Sánchez está como todo el mundo sabe en la India dando una luna de miel ofreciendo una luna de miel a Begoña a su cómplice Begoña y resulta que que lo que hace en todas esas circunstancias usted estaba ahora reseñando la noticia lo que hace el gobierno es que hace el cálculo político el propio Sánchez de que lo importante es que que se queme el Partido Popular que se queme Mazón y entonces como siempre nosotros hacer lo que dice usted que es no asumir responsabilidades pero quedar bien cuando haya que quedar bien entonces toman la decisión de no desplegar inmediata y masivamente al ejército de no declarar emergencia nacional la el repaso que le ha hecho Esther Muñoz la diputada a Rivera a mí me ha parecido muy 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 brillante ¿por qué hacen todo esto? ¿por qué no despliegan en vez de desplegar la UMED que es lo obligado ¿por qué no despliegan todo el ejército? quiero decir unos contingentes de choque que limpien que abran los caminos para realizar salvaciones de urgencia que que lleven maquinaria pesada ahí mismo el día siguiente el mismo día ¿por qué no lo hacen? por puro cálculo político es imposible saber cuántas personas han muerto por el cálculo político de Sánchez pero han sido muchas sin duda pues don Asit Tiberman como siempre un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo el placer mío y un abrazo fuerte a todos los que hacéis este estupendo programa de los que usted forma parte cuídese mucho y amigos es que se tienen que estar retorciendo los muertos las víctimas sabiendo que esta señora va a ser comisaria ese es el respeto que tiene Europa a esas víctimas de la dana ninguno el gobierno de España por supuesto que ninguno y ahora fijo tiene dos opciones o romper con el Partido Popular Europeo que se tendría que hacerlo porque esto no lo puede permitir o no votar porque esta señora no puede estar ni un segundo ni un segundo más en ningún cargo público y eso sí fíjense dentro no hay mal que por bien no venga si se va como comisaria va a perder su inmunidad y cualquier juzgado le puede juzgar eso va a ser una buena noticia vamos a presentar a nuestro querido don José Antonio Vera don José Antonio ¿cómo está usted? Muy bien bueno hoy un esperpento de esta mujer dando explicaciones y echando la culpa a Rajoy de la gestión que bueno luego lo veremos aquí ha dicho un diputado del Partido Popular el señor Juan Diego Requena que ha sido una gestión criminal y le coge con dos dos pares y le echa la culpa de su gestión a Mariano Rajoy cuando lleva al Partido Socialista de los últimos 20 años gobernando 14 y en los últimos años está esa señora y dice que no ha hecho las obras por culpa de Mariano Rajoy sí, sí ha dicho que efectivamente que ya cuando era Secretario de Estado tomó la decisión decidió aprobar el informe medioambiental para que esa obra del Barranco del Pollo se pudiera hacer vale, de acuerdo supongamos que Rajoy en los siete años que estuvo decidió no hacerlo que no creo que fuese exactamente así porque las iniciativas del Partido Popular en materia durólica han sido muchas pero siempre bloqueadas por las autonomías y por las autonomías del PSOE y por el Partido Socialista pero supongámoslo vale, usted llega luego y es desde el primer día nombrada ministra para la transición ecológica por tanto la obra del Barranco del Pollo lleva seis años en el gobierno para poderlo hacer sin embargo no lo ha hecho ¿por qué? pues porque toda la política de la señora Rivera lo que pasa es que ahora claro le sacan los colores pero toda la política ha sido siempre no a las obras hidráulicas se ha opuesto a todas las obras hidráulicas porque ella está con la política bien vista de que los ríos tienen que fluir de que no se puede hacer nada en los cauces de que la vegetación tiene que crecer y claro en esas estamos las noticias que nos llegan es que la confederación de Júcar omitió quince veces la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del Barranco del Pollo ¿vale? o sea omitió quince veces la alerta por escrito que el protocolo emite y yo quiero volver a poner amigos las siguientes imágenes de lo que dice el diputado del Partido Popular porque claro se puede emitir una vez se puede emitir dos pero omitir quince veces por escrito la alerta que exige el protocolo durante la hora y media clave empieza a dar sentido a las palabras del señor Juan Diego Requena y además cuando esta señora da dan orden de abrir los pantanos y vierten siete mil millones de litros porque hay que recordar que había sitios que no llovió que hubo sitios que no llovió que lo que arrasa a todos estos pueblos es una ola del tsunami que provocan esta gente y encima no avisan empieza a tener mucho sentido las declaraciones de Juan Diego Requena vamos a escucharlo de nuevo porque son muy importantes amigos para entender lo que pasó en Valencia que daba lo mismo que daba lo mismo que te mande que te quedes en casa porque iba a haber lluvias si como alguien va a tener en cuenta una alerta y dice que hay lluvias si no estaba lloviendo en algunos pueblos claro lo que tienen que haber avisado de que iba a haber un tsunami que iba a ir a un dato de los pueblos pero vamos a escuchar a Juan Diego Requena que quiero que me lo comente el señor Vera escúchenlo estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba a ver cómo eso iba a evolucionar efectivamente el poder de la naturaleza fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo tenemos estamos inquietos con la presa de la forata eso es enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo mira la presa de la forata que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional adrede sí lo ha dicho Requena y lo ha dicho la señora Estel Muño que fue una actuación dolosa y es que claro cuando hay 15 veces que tienen según los protocolos tenían que haber informado durante la hora y media clave y no lo hacen eso ¿por qué? porque los funcionarios que están allí eso lo hacen ya digamos mecánicamente alguien da orden de que no se informe a la gente de que se han descargado las presas y además que se van a inundar todos los pueblos eso es algo que solamente se puede averiguar en un procedimiento judicial cuando efectivamente ahí por ejemplo el juez llame a los funcionarios y yo por ejemplo desconocía esta información que estaba usted dando sobre que tenían que informar sucesivamente de dar las alertas repetidamente de la circunstancia que se estaba produciendo en el barranco del pollo ¿vale? si eso no se ha producido los funcionarios tendrán que decir ¿por qué no ha sido? porque me imagino que los que están arriba van a decir no esto ha sido los funcionarios y si hay una orden dada pues efectivamente los funcionarios tendrán que decir que hay una orden eso la única manera de averiguarlo de una forma fehaciente es con una investigación judicial que probablemente se vaya a llegar a ello porque ya hay diferentes demandas interpuestas y me imagino que surgirá alguna más porque efectivamente hay muchas cosas que aclarar yo no sé en fin sobre la cuestión de si adrede o no es adrede en fin ya esto me cuesta mucho pero hay una cuestión que es evidente si las presas no solamente una porque no solamente fue la de Forata sino que fue también la de Orguilla y la de Buseo y se da información de que realmente vaciaron todas las presas de la zona puede ser eso se puede averiguar siempre o en una información o en una información o sea en un procedimiento judicial o bien porque los diputados del PP o de Vox actúen de manera diligente y a través de preguntas parlamentarias pidan que se les dé exactamente la información sobre qué presas estuvieron abiertas qué presas estuvieron aliviando y cuáles no por si eran solo tres o si fueron más pero en cualquier caso ahí la clave está en que la señora Rivera dice no no es que los ciudadanos no se toman en serio las alertas oiga al final resulta que la culpa la tienen los muertos lo tienen las víctimas la tienen los ciudadanos la alerta roja lo que dice la alerta roja es que ustedes se tienen que quedar en casa pero es que aquí han muerto sesenta y pico personas en sus casas y otros tantos y otros treinta no sesenta en los garajes qué quiere decir que la alerta roja en realidad tal como se planteó no servía para nada porque lo que había que haber dicho es que se va a producir una inundación porque bueno ha habido que aliviar las presas porque hay peligro de rotura muy bien no pasa nada si es así se dice pero se advierte a la población para que desaloje todas las viviendas ribereñas cosa que no se hizo y si efectivamente eso no se ha hecho pues se hubiera producido un destrozo generalizado como hemos visto de acuerdo pero por lo menos hubieran salvado las vidas y eso es evidente que no se hizo y eso el primero que lo dice de una forma contundente es el alcalde de Algemesí y luego han sido otros alcaldes más que lo han dicho igual entendemos que hubiera que aliviar las presas muy bien si hay que hacerlo que se haga pero nadie nos avisó y eso lo han dicho con mucha claridad y lógicamente en una situación de este tipo tenían que haberles avisado la confederación hidrográfica del Júcar que depende directamente de la señora Rivera que yo entiendo porque ha tardado 21 días en comparecer porque efectivamente ha intentado escabullirse porque tenía tantas cosas que ocultar que era mejor escabullirse y es que amigos ayer les sacamos las pruebas para que vean o sea vean como provocan el tsunami como provocan una ola de tsunami de hecho los alcaldes hablan de que la gestión de esta gente provoca un tsunami una ola sin control véanlo véanlo y van a ver las imágenes y van a ver que no está lloviendo lo que viene es una ola sin control véanlo y van a ver y van a ver Pues ahí lo tenemos amigos, ustedes que es un público muy inteligente, yo creo que no hace falta que le expliquemos más, porque aquí nos han metido... Yo no voy a defender a Mazón, porque Mazón yo creo que es el tonto útil en toda esta trama, así lo digo. Pero lo que no voy a hacer es blanquear a un gobierno que ha actuado de la forma que ha actuado, que ha provocado las muertes que ha provocado, eso nunca lo voy a hacer. Y es que, señor Vera, aquí se ve que incluso cuando llega la ola, en esa zona no estaba lloviendo, y ya llega la riada descontrolada totalmente. Sí, bueno, a ver, lo que dicen aquí la gente que, por ejemplo, vive en la Sierra de Chiva, que allí sí que estuvo lloviendo permanentemente durante 20 horas, de una forma descomunal. Muy bien, puede ser que abajo no llueva y arriba llueva mucho, y que justamente por eso las presas se llenen, y que llegue un momento en que la de Forata, por ejemplo, pues que es la que desembocaba en el río Magro, que hubiera miedo a que pudiera romperse. Todo eso es perfecto, pero si vas a desaguar, si vas a aliviar, hay que avisar. Y si no se avisa, pues estás cometiendo un error que tiene unas consecuencias gravísimas. Y esto es lo único que aquí han dicho los alcaldes de allí, y muchas personas que han visto esto que usted ha enseñado, efectivamente, claro, abajo no había llovido nada, en Paiporta no había llovido nada, nada, absolutamente. Y de golpe ven aquí un chorro de agua que llega, un hilito, y después el tsunami, que efectivamente es lo que destrozó todo. Y es que, amigos, pues Rivera directamente se quita las responsabilidades y dice que, en una situación de riesgo como la del 29 de octubre, la dirección de la emergencia corresponde a la autonomía. Mentira, mentira. En una emergencia, y de hecho firma un decreto Pedro Sánchez, en una emergencia climática o meteorológica, la responsabilidad o las competencias de actuar no es de la autonomía, es del gobierno de España y tiene que, antes y después, actuar casi tomando todas las competencias como si estuviéramos en un estado de guerra. Pero es más, es más. ¿Cómo iban a informar la comunidad autónoma si ustedes le estaban ocultando la información de que venía un tsunami? Y encima en la ANED decía que a las seis de la tarde acababan las lluvias. ¿Cómo van a informar a la gente? Señor Rivera. Sí, y luego ahí hay diferentes agricultores que han hecho sus vídeos y que ellos, aparte de quejarse todos de, por ejemplo, algo que ha sido muy negativo en cuanto al resultado drástico de la inundación, que es que todos los arroyos, todos los cauces de los barrancos estaban absolutamente llenos de porquería. O sea, de matorral, de cañas, de porquería, de todo tipo. Que eso ha organizado efectivamente también unas presas o unos embalses artificiales que también han agravado la circunstancia. Eso es otra cosa que se tenía que haber dicho. Pero algunos de estos agricultores, por ejemplo, ellos de lo que se quejan es de que estuvieron mirando los radares todo el tiempo para ver si llovía, por ejemplo, si estaba lloviendo en la Sierra de Chiva, que es donde efectivamente sí que llovió muchísimo, muchísimo. Y, sin embargo, los radares, que hay gente que dice que eran de la EMED y otros que dicen que no, porque hay diferentes tipos de radares al parecer. Muy bien, pero estos agricultores lo que dicen es que estaban mirando todo el rato los radares. Y los radares decían que en la Sierra de Chiva no estaba lloviendo. Y que miraron a las 12, que miraron a las 3 de la tarde y a las 5. Y que todo el rato, cuando estaba lloviendo, sin parar. Pero estaban estropeados. Bueno, entonces dicen, estos hombres, que no entiendo, o sea, un agricultor... Bueno, el payetet, aquí en el programa. Este no es el payetet, este es otro, también, que ha hecho un vídeo muy interesante y que lo he visto en YouTube. Que en ese sentido tiene que un agricultor salga, que además se ve que es de allí, que controla aquello, que conoce el territorio, que el hombre está preocupado por todo lo que ha pasado y que lo ha hecho justamente en la desembocadura de lo arranco. Este hombre lo que dice es que, no, yo estaba mirando porque, efectivamente, si llueve mucho arriba, nosotros tenemos que tomar medidas abajo porque estamos en una zona inundable. Y esta zona nuestra, que es inundable, pues estamos en peligro, como efectivamente se pusieron en peligro. Y lo que dice es que reiteradamente estuvo mirando y que siempre los radares estaban andando, estaban, él dice la expresión, estaban desinformando, porque decían que no estaba lloviendo cuando estaba lloviendo sin parar. Pues, amigos, es que es increíble, es que es increíble. Y todas las pruebas van en la misma dirección. Y lo que es increíble es que esta gente quiera desviar la atención cuando son responsables al 100% de lo que ha pasado, del desastre. Miren lo que dice la noticia, dice, que Rivera oculta que paralizó la obra del Barranco del Pollo por una ley de la huerta de Simo Puig. Tenemos al otro lado de Escaia a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doña Esperanza, ¿qué opina de este desastre que han creado, sobre todo de la gestión, antes, durante y después de la dana? Pues, mire, la de antes. El Plan Hidrológico Nacional, que se apruebe el año 2001, ya preveía el hacer una presa en Cheste, que hubiera evitado esta desgracia. De la misma manera que, después de las inundaciones del 57, se decide, lo decide el que yo llamo el innombrable Francisco Franco, desviar el cauce del Turia por el sur, el Plan Hidrológico Nacional preveía una presa en Cheste. Y ese plan fue derogado por el presidente Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, esa presa de Cheste y esas adecuaciones que había propuesto hacer, según ha dicho ella hoy, cuando era secretaria de Estado, la ministra Rivera, dice, no, es que no las hizo Rajoy. Bueno, es que ella lleva ya más tiempo, lleva ahora Pedro Sánchez, que Mariano Rajoy. O sea, y ella acaba de salir en un informativo de televisión que alegó razones presupuestarias para no adecuar todo lo que se necesitaba en el famoso barranco del pollo. Y, mire, las razones presupuestarias de este gobierno es que me da la risa, porque hay que ver los dinerales que gasta en cosas que son absolutamente innecesarias. Eso en cuanto a la preparación. Luego estaban ustedes hablando de que no funcionaba el radar y que se decía que no llovía cuando estaba diluviando literalmente. Pero vamos ya a lo que ha pasado después. Y lo que ha pasado después es que todo el mundo sabe que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, no tiene los medios para esa barbaridad, para ese tsunami que les vino inesperadamente. Y que para eso, para eso, precisamente, está el ejército. Y tenemos la desgracia de la ministra de Defensa que dijo que el ejército no estaba para hacer las cosas de otros. Pero oiga, y todos los militares acuartelaos y tener ahí en vétera los helicópteros, cuando está la gente sin comida, sin medicinas, sin lo más necesario, porque no se va a los sitios inaccesibles y con los helicópteros se les hace llegar lo que necesita, es que ha sido una catástrofe. Y ha mentido Pedro Sánchez, porque ha dicho, está escrito en la legislación, que cuando hay una emergencia nacional, él tiene que tomar las riendas. Y ha decidido no tomarlas, porque yo creo que pensaba que, como mazones del PP, pues así me lo cargo. ¿Que habrá hecho errores también la comunidad autónoma? Pues seguro que sí. Pero, desde luego, el Gobierno de la Nación, la ministra de Defensa y el ministro responsable de las emergencias, la directora general de emergencias en el Brasil, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el segundo de Teresa Rivera, que, por cierto, estaba en París y en Bruselas, y ha dicho la vicepresidenta primera que dé cuenta la gente de dónde estaba. ¿Qué hacía el secretario de Estado de Medio Ambiente en Cali? ¿Qué hacía ella en París y en Bruselas? ¿Qué hacía la directora de las emergencias que depende del Ministerio de Marlaska en el Brasil? ¿Pero dónde estaban todos? Pero vamos a ver. Es, creo yo, que una gestión nefasta. Y yo espero que ahora, con el nuevo nombramiento que ha hecho Mazón de esta persona, un teniente general retirado, que tiene mucha experiencia en estos temas, porque ha estado, por lo visto, en Afganistán y ha estado también en muchos otros sitios, yo confío que tomen las riendas y que se haga bien, porque hay todavía muchos municipios donde no ha llegado nadie. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted que Von der Leyen haya puesto a esta señora después de lo que ha hecho como comisaria europea? Que la vaya a hacer comisaria, vamos. Pues, mire, a mí me parece que la Unión Europea tendría que revisar muchísimas cosas. Peor que poner a Teresa Rivera, me parece que la señora Von der Leyen el primer día dijera que esto es por el cambio climático. Pero vamos a ver, oiga, cambio climático, claro que hay cambio climático sin parar de cambiar el clima, pero que cada 20 años se producen avenidas de este tipo, lo que hay que hacer es prevenirlas. Hay cosas, un político primero tiene que prever, evidentemente. Hay cosas que no se pueden prever, por ejemplo, el volcán de La Palma. Entonces, lo que hay que hacer es reparar. Aquí se podía haber previsto, pero como no lo han hecho, pues habrá que reparar. Y en este momento estamos todos en la reparación y muy especialmente los miles, yo no sé si decenas de miles de voluntarios de toda España, que han ido a Valencia a ayudar en todo lo que han podido. Porque, desde luego, el Ejército ha tardado, la señora Margarita Robles, en enviar al Ejército muchísimos días. Han estado, creo que hasta siete días sin ir y los ha mandado con cuentagotas. Yo, cuando veo que han hecho un puente, no me acuerdo en qué pueblo era, pues no sé si en Paiporta o en uno de estos, con las puertas de los sitios. Oiga, pero sí, el Ejército tiene un regimiento que se dedica justamente a hacer los puentes. Es que es de broma lo que nos está pasando, de verdad. Y esta pobre gente desolada, sufriendo lo que no está escrito, que no tienen casa, que no tienen muebles, que no tienen gas, que no tienen luz, que tienen las alcantarillas completamente tupidas por el fango. Es que es horroroso. A eso es a lo que se tiene que dedicar el Gobierno. Pues no, está dedicado a tomar radiotelevisión española. El mismo día que se sabía ya que había 50 muertos. Como siempre, un placer tenerla aquí. Reciba un gran abrazo. Vale, muchas gracias. Buenas noches y gracias por tenerme. Gracias a usted. Y es que, amigos, la verdad que lo miren por donde lo dirimen, esto es un drama. Y no vamos a dejarlo. O sea, no vamos a dejar que personajes como estos, encima, sean recompensados siendo comisarios europeos. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Cómo tienen que estar las víctimas? ¿Cómo tienen que estar los muertos retosciéndose en las tumbas? ¿Con esta tipa raca directamente nombrada comisaria europea, señor Vera? Es que esto no tiene ya nombre. Sí, bueno, pues esta es la política que tenemos, ¿no? Bruselas funciona así. Llegan a un pacto que, en realidad, si usted se fija, es un pacto de perdedores. Porque los socialistas que perdieron todas las elecciones, el único sitio donde ganaron algo más fue en España y perdieron las europeas. Porque en Alemania perdieron mucho más y perdieron en todas partes. Sin embargo, han llegado a un pacto de perdedores los socialistas con el PP, que en algún lado ganó. Pero también fueron perdedores porque, no sé, en Francia, en Alemania, en Italia no fueron los ganadores. En Hungría, en Polonia. En Hungría. Pero, o sea, bueno, sí, en Polonia ahí estaban también, más o menos, pero al final, ¿qué pasa? Que se ponen de acuerdo y tienen mayoría. Y entonces se reparten los cargos y ya está. Y esto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, un reparto de cargos por un pacto entre perdedores. Y la señora Rivera, pero bueno, usted lo ha dicho antes, ¿no? Ella estará muy contenta porque lleva mucho tiempo trabajándose, parece que le iba a la vida, ¿no? En ser comisaria europea y, en este caso, vicepresidenta. Muy bien, pero con esta circunstancia terrible para todos, pero claro, ella tiene unas responsabilidades. Y como alguna de las demandas que le han interpuesto sean admitidas por los tribunales y vayan adelante, efectivamente ella ahora no tiene ningún tipo de defensa, de parapeto ante los tribunales y, efectivamente, va no por el Supremo, sino por la vía de los tribunales inferiores. Pues, amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Quieren adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al PAC Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El PAC Express se adapta a ti. Y, además, amigos, no se lo piense más y acuda a los centros Naturhaus. El PAC Express, amigos, en 48 horas puede perder hasta 2 kilos. Hágalo ya. Se quita 2 kilos ahora, luego 2 kilos después de las Navidades y mantiene la figura. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a seguir hablando, amigos, de esa noticia que es brutal. ¿Qué va a pasar mañana? Si quieren saber lo que va a pasar mañana con Aldama, quédense. Porque tenemos en exclusiva a Javier Pérez Roldán, que nos trae información de última hora. ¿Mañana Aldama va a tirar de la manta o no va a tirar de la manta? Si quieren saberlo, quédense, porque son dos minutos de publicidad y volvemos muy rápido. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al PAC Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El PAC Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. ¡Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech! Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.